Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, Camila. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Todo bien por acá, por México y allá? ¿Cómo va todo por Brasil? Sí, todo bien. Estoy acá en Brasil, un poquito enferma. Yo siempre me olvido de una expresión que un maestro me enseñó. Tras babambilas. ¿Cómo se dice? Behind the scenes. Ah, tras bambalinas. Tras bambalinas. Tras bambalinas. Tú me dijo, me dijiste. Yo te dije, tú me dijiste. Tú me dijiste que tú estabas un poquito mal. Sí, yo estoy hoy. Sí. Sí, pero aquí estoy, fuerte. Tomando la clase de español, mejorando cada día más. Eso es de aplaudirse. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Pero tú sí estás mejor, ¿no? Sí, estoy muchísimo mejor. Ya como, diríamos aquí, como nuevo. Como si nada hubiese pasado. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, Andrés, antes que empecemos a hablar del tema del día de hoy, ¿Cómo es la primera vez que tú participas de mi canal? ¿Puedo pedirte para decir algunas palabras, para presentarte, para mi papá y mi mamá y los otros dos amigos que miran mi canal? Un gusto, claro. Pues, más que nada, o principalmente, mi nombre es Andrés Geraldo. Soy del norte oeste de México. Donde yo vivo se llama Baja California Sur. Es una península. Yo vivo más en el sur, entonces, digamos que estoy como un poco separado de todo México. De hecho, para viajar a Ciudad de México, necesito un avión. Y ese avión tarda una hora y media, más o menos, hasta llegar a México. Es bueno y malo, porque aquí estamos alejados de si pasan cosas malas. Aquí estamos como protegidos, digamoslo así. Tengo 20 años, estudio actualmente en la universidad, la licenciatura en México se llama así como el título para la universidad. Se llama licenciatura en gastronomía. Así que me gusta cocinar. Básicamente, el área donde más me enfoco es la repostería, la panadería. Me gustan las cosas manuales, entonces, precisamente por eso me inclino más a ese lado, como, por ejemplo, dibujar, decorar las cosas. Me gustan mucho. Entonces, sí, para mí es muy interesante la gastronomía. Tristemente, no sé mucho de la gastronomía de Brasil. El único platillo que conozco es la feishuada, creo, que se pronuncia así, la feishuada. Mi favorito. Oh, excelente, excelente. Y creo que eso es como una introducción sencilla. Digamos, si tienes alguna otra pregunta, con gusto. No, tengo solamente una. ¿Hace cuánto trabajas como maestro de español? Yo empecé exactamente el 15 de febrero de este año. Y, como sabes, es como los nervios de la primera clase. Alguien va a reservar una clase conmigo, quizás nunca. Ajá, no, como ese estrés de realmente voy a tener éxito o no voy a tener ningún alumno. Entonces, tuve que esperar como una semana, más o menos, para tener mi primer alumno. Y estaba en la primera clase yo así como con mucho nervio. Pero de los errores se aprende y aquí estamos hoy, Camila. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por contestar esta pregunta. Bueno, entonces, hablaremos hoy del tópico del hábitos. Hay un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente eficaz o creativa, no sé, algo así. Y en este vídeo es como, habla de eso, ¿no? Del libro y de los hábitos que las personas que hacen mucho tienen. Bueno, para empezar, me gustaría, bueno, decirte que yo, para mí, es muchísimo difícil, bueno, este tipo de contenido. ¿Usted dice contenido en español o conteúdo? Ese contenido, ese tipo de contenido, todo tipo de contenido que habla del desarrollo personal, me encanta mucho. Pero debo confesar que no soy una persona que tiene muchos hábitos, bueno, hábitos en general. Como tú, también me dedico a la enseñanza de idiomas, entonces, para mí, cada día es muy diverso. Es muy difícil tener cosas que se repiten, repiten. Así como una, digamos, de que se repiten las actividades o una rutina continua, ¿no? Sí, una rutina continua, porque pienso que la rutina es algo muy valioso para, creo que nuestra especie, ¿no? La especie humana, nos gusta mucho tener un poquito de control. No es muy bueno que un día te despiertes, no sé, a las seis de la mañana, el otro a las diez, el otro a las seis. No hace bien, creo, para nuestro sistema biológico, no es algo bueno. Pero sí, entonces, yo ahora estoy en un momento muy... ¿Un momento? Un momento, gracias, gracias. Estoy en un momento de mi vida en el cual yo trabajo con una psicologista, que es de la área de comportamientos. ¿Una psicóloga? Psicóloga, sí, gracias, sí, psicóloga. Una psicóloga que trabaja justamente en este punto, cómo cambiar comportamientos. Oh. Cómo implementar nuevos hábitos, cómo entender ciertas cosas. Entonces, ahora... Un segundo, mi mamá. No hay problema. Ah, después yo pego. No, 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 va, no, va, no, va, no, está. ¿Todo bien? No, 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 todas estas viernes. Ok. Mi mamá dijo que el portero... ¿Cómo se dice? ¿Portero? Igual el portero. El portero. El portero llamó diciendo que hay un paquete para mí. Sí, es probablemente Amazon, algo que yo pedí, sí, bueno, después yo pego, pego, no, no es pego. Después yo tomo. Ajá, lo tomo o lo traigo también. Lo traigo. Tomar es esta acción y traer ya es como al cuarto, ¿no? Sí, pues, sí, sí, después lo traigo, lo tomo y traigo. Bueno, entonces, todo eso, muy largo discurso para decir que estoy, aprecio ese tipo de contenido porque puedo ver los hábitos que personas tienen, los hábitos que les hace bien. Sí, pues, quisiera preguntarte si, ¿cómo es para ti? ¿Tú tienes hábitos sanos? ¿También tienes cualquier dificultad para poner hábitos en práctica? ¿Qué piensas de este tema de tener buenos hábitos? Para mí sí es muy importante porque para mí es como tengo que tener un horario porque si yo no tengo un horario y si no fijo lo que tengo que hacer, supongamos que sí, tengo clases y ahí están agendadas en Italki, ¿no? Sí, pero si yo no escribo, tienes que leer a esta hora, tienes que hacer ejercicio a esta hora o esto o esto y supongamos que yo solamente descanso, me siento como culpable a veces como, ah, este día no hice lo que se supone que tenía que hacer o no hice lo que hice la semana pasada. Entonces, como si yo digo, incluso tengo que decir de esta hora a esta hora voy a descansar, voy a, como tengo que decirme a esta hora hacer esto porque si no, uno, o estoy en la computadora, no sé, quizás viendo videos o leyendo algo o cualquier cosa y se me pasa el tiempo y no utilizo el tiempo para realmente descansar, quizás está una clase después y en la clase estoy como, oh, estoy distraído, me siento cansado. Entonces, para mí es necesario como fijar horarios de como mentalmente descansar. Si, digamos, estoy cuatro horas seguidas dando clases, yo sí o sí necesito un tiempo para descansar mi mente porque ya estoy como, como, ah, otra. Si no hago eso, si no hago eso, me canso mucho mentalmente. Entonces, necesito ser muy organizado para poder tener energía y hablar y todo porque si no, es horrible. Pero en tu caso, Camila, tú haces eso, yo creo, yo creo que no eres tan raro como yo. Bueno, no, no, no. Lo que hago, yo aprendí a utilizar, bueno, tardé, pero aprendí a utilizar el Google Calendar y, bueno, todas mis clases en la plataforma y fuera de la plataforma está en Google Calendar. Yo memoricé otras cosas relacionadas a la meditación. Entonces, yo tengo cursos, reuniones con otros meditadores. Eso tengo en mi cabeza, esas cosas. Sí, sí, sí. Yo no, quizás sería muy bueno que yo pudiera alocar un tiempo para descansar. ¿Escoger o seleccionar un tiempo? Escogear, escoger, gracias, un tempito para, para descansar después de mis secciones. Sí, porque, pero hoy en día, hoy, hoy en día, yo no permito que mi calendario esté de una manera con cuatro lecciones en secuencia. Eso, yo sé que podría, no sé, destruirme por días, no, yo sé que yo no puedo. Yo puedo tener dos o tres máximo de lecciones en secuencia y después un intervalo de al menos 30 minutos, pero preferencialmente una hora. Y después, sí, entonces sí, puedo dar más, una o dos. Por día, hoy en día no puedo tener más de seis clases. Es igual, para mí es como, al principio intenté ocho, nueve, pero dije, no, esto es imposible, es, tú como al principio piensas, estás sentado, estás, por ejemplo, aquí en mi ciudad es muy caliente, estamos como a 40 grados, entonces necesitamos tener aire acondicionado, sí o sí, entonces estás aquí en el aire, estás como en forma pasiva, digámoslo así, no estás haciendo movimiento, pero estás pensando, estás, ahora sí que, por ejemplo, en tu caso seguramente entiendes el hecho de que cuando un estudiante está hablando en tu idioma, no es lo mismo como hablar con un amigo, con un amigo, no le vas a corregir, no le vas a decir, oye, eso es mejor que lo digas así, pero con un alumno estás como muy al pendiente de las palabras y todo, ¿no? Entonces necesitas mucha paciencia y también necesitas mucha concentración y eso cansa mentalmente, ¿no? Sí, 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 no, de acuerdo, sí, para mí, incluso las clases conversacionales son más cansativas que las clases de gramática, para mí. ¿Cansadas? Muy, muy, más cansadas, sí, gracias, gracias, son más cansadas que las otras, sí. Sí, sí, bueno, en este tópico, entonces, la primera regla se llama sé proactivo. Entonces, el autor del libro dice que nosotros podemos ser de dos maneras, una manera reactiva y una manera proactiva. La manera reactiva significa, es decir, que una persona está siempre esperando y las cosas ocurren, 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 ocurren. ¿Ocurren? ¿Ocurren? Esperando que las, esperando que las cosas ocurran, como es algo que no estamos seguros, por eso utilizamos ese subjuntivo, ¿no? Que ocurran. Sí, muchas gracias. Entonces, las personas están esperando que las cosas ocurran, están reaccionando a ellas, respondiendo a los estímulos externos, externos. Mientras las personas, no, sí, mientras, ¿no? Las personas, las personas proactivas, ellas tienen el control, ellas aceptan como su responsabilidad, su propia vida. Entonces, lo que, entonces, en este grupo de personas proactivas, tú puedes pensar que puedes preocuparse por las cosas, por las cosas que no puede cambiar, pero eso no ayuda porque si tú no puedes cambiar, no puedes cambiar las cosas que, ¿por qué gastar tanta energía tentando, no sé, reaccionar a ellas? Entonces, pero tú puedes ejercer influencia o en el círculo de influencia, las cosas que sí puede cambiar, las cosas de tu vida, las cosas relacionadas a tu carrera, las cosas que tú quieres. Entonces, entonces, una persona eficiente en su propia vida creativa, no sé, es una persona que es proactiva. Bueno, eso sí, puedo decir, puedo decir que soy, pero el, uno, un problema con eso, bueno, siempre intento mudar las cosas en mi vida, siempre, soy muy creativa, siempre, yo puedo, sí, envisionar las cosas y pensar, ok. Visualizar, 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 gracias. Entonces, puedo visualizar las cosas, puedo visualizar las cosas, el fin de los proyectos, entonces, puedo, puedo hacer cosas, pero el problema es que siempre quiero hacer muchas cosas, ese es el problema. Entonces, quiero, siempre tengo muchísimas ideas, bueno, eso es, no es bueno porque siempre fico muy agotada porque empiezo muchas cosas a la vez, no es bueno, pero sí. Es como, sí, perdón por interrumpirte, es tu hambre, es como un hambre que tienes, no de superarte a ti misma, entonces, como a veces, creo que a veces, no sé, no sé si te pasa, pero ves noticias de, ah, este joven, por ejemplo, hay una artista del momento, en Estados Unidos, no sé si la conozca, se llama Olivia Rodrigo, no sé si la conozca, se llama Olivia Rodrigo, no sé si es, estuvo sus canciones en las listas de popularidad en Estados Unidos, y solamente tiene 18 años, y ella es una artista del nivel de Taylor Swift, de Lady Gaga, de todo esto, o sea, ha estado logrando maravillas en eso a los 18 años, ¿no? Entonces, yo leo eso y digo, wow, ella con 18 años logró eso, y es menor que yo, ¿no? Y digo yo, y es como que te pones a pensar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No estoy realmente haciendo algo, entonces, como, creo que te pasa eso a ti y a mí también, es como, quiero hacer esto, quiero hacer esto también, porque de una manera te inspira, pero a veces te puede estresar también, ¿no? Porque dices, es como, ah, yo también quiero, bueno, para mí no es importante la fama, el éxito, pero sí sentir la autorealización, ¿no? Eso, eso. Sentirte como que diste el máximo, que estás como logrando tus metas, eso es muchísimo mejor que la fama, ¿no? Así que sí, es como tener muchos planes, tratar de empezarlos, pero como son muchos al mismo tiempo, tu mente como, ah, explota, ¿no? Pero, ¿cómo logras administrarte, Camila? ¿Cómo logras ser proactiva sin llegar a ser reactiva? Es decir, que como tú iniciaste algo, que tu mente no te diga, ahora lo haces porque lo empezaste. ¿Cómo logras que no te haga eso tu mente? Wow, es una muy buena pregunta. Wow, wow. Bueno, yo ahora, hace algunos meses yo podría entrar en una espiral de culpa, en la cual yo me ocuparía por no finalizar mis proyectos, pero ahora yo pienso que lo que comienzo, cuando comienzo una cosa, sea un libro, a leer un libro, sea un curso diferente, algo así, o si empiezo a estudiar una lengua, una lengua diversa, y al cabo de unos días yo cambio de idea. Sí, está bien, porque creo que siempre, no sé, para mí al principio era difícil porque yo no quería ser una persona que los otros miraran y pensaran, oh, ahí está una persona que no finaliza sus proyectos, ella. Pero, ¿qué importa? ¿Cierto? ¿Qué importa si yo empecé a leer, no sé, libros y no les finalicé porque no me gustó? Creo que nosotros mismos creamos estas cosas, ¿no? No creo que las personas están en sus casas apuntando el dedo y diciendo, ah. Apuntando, 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 apuntando el dedo y diciendo, oh, pero dejaste de estudiar el francés, ¿por qué? ¿Pero qué importa si dejé, si no dejé? Intento, intento, es una cosa que tú dijiste, yo pienso que yo aprendí esto con un maestro espiritual que se llama Eckhart Tolle, no sé si lo conoces, él escribió el libro El Poder del Ahora, es un libro muy bueno, enseña a vivir en el presente, muy bueno, vale la pena leer. Él dijo que a veces pensamos que debemos crear todo el tiempo, crear cosas nuevas, pero debes crear o hacer cosas cuando sientes el llamado del universo, porque creo que esta chica que mencionaste, yo no la conozco, pero me pareció que su música tocó a muchas personas como una verdadera forma de arte. Entonces, es eso, ¿no? Mientras hay muchísimos artistas que no producen cosas muy interesantes, ¿no? Son cosas que no, no sé, no toca nuestra alma, no sé. Entonces, sí, sí, creo que hay mucha ansiedad, especialmente cuando seamos, cuando somos jóvenes, de hacer, 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 porque todos, parece que hay algo de muy valioso en decir que no tenemos tiempo ni siquiera para respirar. Parece, oh, soy muy ocupado. ¿Cómo sé eso? Estoy, estoy, estoy muy ocupado. Como si esto mereciera como un premio que quieres. Pero yo me llenaría de envidia si escucharas a alguien decir, yo trabajo, no sé, unas pocas horas por semana, dos horas por día, o trabajo cinco, cuatro horas por semana, es eso. Yo pensaría, ¿cómo, cómo, sí, bueno, cómo, yo no sé, pero no me, no me da envidia que una persona sea muy ocupada y llena de cosas que hacer, no sé. O la gente que viaja todo el tiempo, ¿no? Que un fin de semana está en París, otro fin de semana está en Estados Unidos, otro en, de esas partes, y digo, wow, ¿cómo logran? Y como mi meta en la vida es tener el tiempo suficiente como para dedicármelo a mí, ¿no? Es como regalarme tiempo, no sé si existe esa denominación. Pero hay gente que dice, no, es que, por ejemplo, yo he visto mucho en algunos videos de Instagram o de Facebook que dicen, solamente los ganadores se levantan a las cinco de la mañana y hacen ejercicio. Y digo, está bien, si quieres hacerlo, está totalmente bien, pero dicen que la gente ganadora duerme tres horas nomás, dos horas nomás. Y yo digo, eso no es posible porque dañas tu salud mental, tu salud física, incluso después, por querer ser productivo. Pero eso sí, puede ser productivo por tres días, cuatro días, cinco días, pero el cuerpo te va a decir, o descansas o descansas, y el cuerpo se queda así. Entonces, a mí me ha pasado que cuando estoy en la universidad y tengo muchas cosas que hacer, mi cuerpo me dice, o duermes o duermes. No hay otro plan B, es duermes o duermes, ¿no? Entonces, ni modo que le digas, no, espérate, cuerpo, aguántame tantito. No, 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 hay que tener cuidado. Mientras, puedes decir mientras, although, although I like personal development, mientras, no. O sin embargo, oh, no sé, no sé, me gusta desarrollo personal muchísimo, pero yo intento siempre tener cuidado, porque ese tipo de tópico, me gusta mucho hablar y saber lo que piensa la gente, las personas, pero hay que tener mucho cuidado, porque estas cosas de hábitos positivos, hay muchos, hay muchas cosas, está, está convirtiéndose en algo muy tóxico, si tú, no sé, si tú piensas en todo eso que tú dijiste, ¿no? De, te levantas a las cinco, haz eso, medita. Lo que escucho de personas diciendo, oh, pero soy, medito, medito para hacer bien, para ser productivo. Y pienso, convirtieron la meditación en una herramienta para otro día, otro día mismo. Yo estaba, estaba en Instagram, yo vi una persona, un hombre del Vale del Silicio, un hombre muy, no sé, un CEO, algo así, y él estaba enseñando a las personas, ¿sabes lo que es ayahuasca? No, no sé qué es eso. Ayahuasca es una, es un alucinógeno, un tipo de alucinógeno, que hay en la selva amazónica, los indígenas, ellos tienen una ceremonia religiosa, y otros, no solamente los indígenas, pero hay, hay grupos religiosos que usan la ayahuasca como una forma de contactar una entidad superior, el tuyo superior. Oh, ok, hay algo similar en México, pero eso sí, en México se llama, se llama los rarámuris, y ellos utilizan una planta que se llama peyote, y es muy similar, muy similar. ¿Qué es eso? Creo que es eso, es la misma cosa. Pero este, este hombre estaba enseñando a los otros ejecutivos cómo tomar el té de esta planta para ser creativo y crear empresas de negocios, de cosas así. Y yo pensé, no, eso es tóxico, no, no te metas con una, con grupos religiosos, no, no vengan a América del Sur a hacer, no sé, no sé, turismo, que no sé, yo pensé, ¿no? Es un poquito peligroso, no, 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 peligroso, no sé, o desrespectoso. Es peligroso también, porque si tú tomas este té fuera de una, de un, con las personas que saben lo que es eso, no sé, puede ser sí dañoso, pero peligroso, sí. Sí, vaya que es dañino, pues obviamente porque altera tu cerebro, ¿no? Y es como, es como en los deportes, ahorita que están los Juegos Olímpicos y todo eso, por eso es ilegal el, se le llama el dopaje, como el, el aumentar tus habilidades con trampa, ¿no? Sí. Esa es este idioma, ¿no? Pero vas disfrutando, ¿no? Pero qué chiste o qué finalidad tendría que un día de repente, sería genial, ¿no? Despertar y hablar otro idioma sería genial, ¿no? Pero se disfruta, se disfruta el proceso, ¿no? De aprendizaje, cometer errores, conocer a otras personas, se disfruta el proceso, ¿no? Claro. Sí, no, ay, 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 tienes razón, tienes razón. Lo que digo es que hoy, hoy, hoy día, hoy en día, ¿no? Hoy en día es, es un poquito tóxico. Entonces, uno tiene que tener cuidado para lo que quiere, qué quiere leer, porque la gente te va a convencer, ¿no? Hagas eso, levanta, despiértate a esta hora, va a cama a esta hora. Pero tienes que, como tú dijiste, tienes que saber ser crítico y decir, oh, para mí esto funciona. No, para mí no es para mí. Me despertar a las cinco, usar esta planta para, no sé, no es para mí. Ser crítico con la información, porque hay tantos libros de desarrollo personal, hay tantos vídeos, hay tantos TED Talks, hay tantas cosas que debemos filtrar. Entonces, lo que me gusta hacer es cuando yo veo una regla nueva, no sé, me gusta discutir con las personas. Oye, escuché eso, un psicólogo escribió un libro con esta idea, ¿qué piensas tú? Entonces, después puedo poner en práctica, pero si no funciona, no pienso que soy yo el error. No, la regla, la regla no es para mí, hay personas para cual ella es, ciertamente, pero no para mí, digo. Exactamente, porque cada persona es diferente y el dicho es muy cierto, cada persona es un mundo. Entonces, es como pedir o decir, no, toda la gente debe saber matemáticas, debe ser experta en matemáticas, pero y si a mí no me gusta. Es como, a mí me gusta mucho la película Divergente, no sé, ¿la has visto? Como muchas personas me han recomendado esta película, ¿te gustó? Sí, es muy buenísima porque... Ay, perdón, me golpeé. Sí, porque ejemplifica muy bien esto en el que somos personas diferentes, ¿no? Y esta película lo que hace es que, bueno, el principal hilo de la historia es que a las personas que son o pueden ir en todos los aspectos, hay como cinco bloques o cinco columnas de la civilización humana. Entonces, una persona solamente puede encajar en uno, no puede encajar en los cinco, ¿vale? Es como, tú eres esto y tú ahí no puedes, por ejemplo, supongamos, tú eres inteligente, pero si tú eres inteligente no puede ser, se le llama a esta facción osadía, y es los que son deportistas, los policías, los que escalan, entonces, si tú eres científico, tú no puedes hacer esto. Si tú eres esto, no puedes, hay otra que se llama abnegación, que son las personas que ayudan a otros, son más gentiles. Entonces, si tú eres inteligente, no puedes hacer esto. Entonces, eso ejemplifica que las personas que sí logran encajar en todo, son perseguidas y son matadas, son asesinadas, perdón. Entonces, sí, está muy interesante la historia y son tres películas o cuatro, no recuerdo exactamente. De hecho, tengo los libros en físico, los leí todos porque me encanta esa saga. Es algo similar como un mundo posapocalíptico, como los Juegos del Hambre, algo por el estilo, pero ejemplifica muy bien que sí, puede ser que tengamos un poco de algo, que estemos inclinados a hacer esto, pero no quiere decir que, por ejemplo, que yo me dedico a la cocina, no quiere decir que también puedo, no sé, ser un matemático, o no quiere decir que no puedo hacer esto. Puedo hacerlo porque soy un humano y cada quien es diferente. Quizás tenemos nuestras fortalezas y debilidades, pero podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿O qué opinas tú? No, guau, qué bonito. Sí, yo creo que podemos sí hacer lo que queramos, pero no a la vez. Creo que hay una sí predisposición a una cosa, pero sí, creo o me gusta pensar, al menos que nos podemos desarrollar y hacer de todo, pero sí, hay que elegir, no todo de una sola vez. Yo tengo una amiga que me dije siempre que ella es una persona muy organizada, ella ayuda a los demás. Su profesión es ayudar a los otros a se organizar, a organizarse también. Bien, pues ella siempre me dice, me dice que, siempre me dice, sí, ella me dice, ¿no? Ella siempre me dice que no es posible tener más de cuatro proyectos a la vez. Entonces tienes que elegir. Todo puede ser un proyecto, por ejemplo, porque a veces no nos damos cuenta, por ejemplo, si tú dices, voy a leer esta saga, esto se convierte en un proyecto, la lectura de eso. Entonces, si tú adicionas, añades. Ajá, añades también, adicionas, añades, agregas. Agregas. Si tú agregas otros libros o, no sé, una actividad exportiva, un otro proyecto, sí, entonces no tengas más que cuatro, porque no es posible tener tiempo de calidad. O sea, entre los cuatro debes también saber la importancia de los cuatro. Es como en los idiomas, ¿no? Es como siempre se recomienda que si tú vas a aprender varios idiomas, primero, por ejemplo, tener un buen nivel de inglés, por ejemplo, y el otro que puedes empezarlo desde cero, pero iniciar, puedes hacerlo, ¿no? Pero se vuelve muy difícil y peor. Por ejemplo, en tu caso, que tu idioma materno es el portugués, aprender francés y a lo mejor italiano y español desde cero, va a ser una explosión en tu cabeza, porque no le damos tiempo a nuestro cerebro de adaptarse a todo, a la información, ¿no? Entonces, tiene muchísimas razones como es, igual, hasta en el propio, la vida laboral, tener dos trabajos a tiempo completo es una locura, ¿no? No, no, no. No, sí, bueno, tal vez sea posible hacer cosas así, pero no es sano, saludable, ¿sí? Pues, siguiendo en las reglas, entonces, hay una regla que me gusta mucho, no hablaremos de todas porque son siete, son muchas, y quizás podríamos estar aquí por muchas horas hablando de todas, entonces, me gusta mucho la regla tres, establece primero lo primero, entonces, él aconseja que tengamos un plan de acción para ejecutar el plan de la mejor manera. La primera cosa a hacer es aceptar la responsabilidad, tomar la responsabilidad. La segunda, crear una visión, y después empezar a construir esta visión. Me gustó muchísimo que él mostró un gráfico. En el gráfico, él dijo, él puso importante, no importante, y dentro de las cosas importantes, las cosas urgentes y no urgentes, y dentro de las cosas no importantes, las cosas urgentes y no urgentes. Entonces, la idea es que tengamos una muy buena noción, una clara noción, de las cosas que son urgentes e importantes, que son nuestras prioridades. Y también las cosas que son importantes, pero no urgentes, que podemos hacer después con calma, pero que no perdamos tiempo en las cosas, haciendo cosas no urgentes y no importantes, porque ellas nos alejan de lo nuestro objetivo. Entonces, sí, no, solo quería, quisiera decir que, ¿qué es eso? Que a veces nos gusta mucho hacer cosas que no son urgentes, no importantes, o simplemente hacerlas porque, por fuerza del hábito, pero, sí. Hay un, no sé, se utiliza mucho en México, que decimos como buen mexicano, lo dejé a lo último, y eso es como una costumbre, no sé si en Brasil sea igual, pero es muy común dejar las cosas para lo último. Y a mí me pasa, pero más que nada con las cosas pequeñas. Si hago como, o hago, o pienso eso, eso es de, eso es importante, lo hago, ¿no? Pero como digo, ah, esto lo puedo hacer después con más calma. Supongamos que es una tarea de la universidad, y esta tarea se entrega en dos semanas, y esa tarea solamente me va a tomar 30 minutos hacerla. Entonces, ah, no, todavía falta mucho, todavía falta mucho, ah, lo hago después, lo hago después, y así me la llevo, todo el tiempo, hasta que es un día antes, y estoy estresado pensando que eso no era tan importante, entonces, a veces, en mi caso, mi juicio no es tan bueno para determinar cuál es el momento adecuado para hacer algo que no es importante. ¿Te pasa eso a ti? Sí, 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 bueno, wow, sí, yo, yo siempre tengo muchas cosas que hacer, pero, pero yo siempre las escribo, yo tengo un cuaderno a mi lado, escribo todo que cuando me ocurre, pero el problema a veces es que cuando me ocurre hacer cosas, yo estoy en una clase, después hay otra, hay otra, y después estoy cansada y no hago, y pienso justamente como tú, en el fin de semana lo hago, pero sí, y siempre que, mientras estoy haciendo, pienso, oh, quisiera tener más tiempo, si tuvieras tiempo, eso sería tan mejor, pero sí, creo que es una cosa que, que las personas en general hacen, no somos, no sé, las personas, la mayoría al menos son muy procrastinadoras. Sí, exactamente, es, creo que lo, o sea, en mi caso, puedo distinguir lo importante, pero como te digo, lo que no es tan importante, es difícil saber cuándo es el momento, y hacerlo calmado, porque ya cuando menos me doy cuenta, ya estoy estresado haciendo las cosas, es muy rápido, ¿no? Entonces, ¿tú cuál crees que es la mejor manera? O bueno, la hago una pregunta un poco diferente, ¿cómo saber, cómo distinguir cuando algo es importante o no? ¿Qué lo hace menos? O sea, ¿lo importante o lo urgente? Sí, lo urgente es muy fácil distinguirlo, ¿no? Como, supongamos que, tengo hambre, importante es comer, ¿no? pero importante, ¿qué es importante? Importante es, entonces, ese ejercicio, importante es hacer, leer un libro, o, ¿cómo tú logras saber qué es importante y qué no es importante en tu vida? Muy buena pregunta, wow, bueno, yo creo que lo importante son las cosas que, no sé, creo que para mí, yo soy, no sé, yo soy una persona un poquito rara, pero para mí lo importante es lo que hace, no sé, la vida más portable, creo que la existencia, la experiencia de ser humano puede ser una experiencia solitaria por excelencia, ¿no? Creo que, que por más que tengamos las personas cercanas, solamente uno sabe lo que pasa, lo que, la existencia, entonces, para mí, las cosas que hacen la existencia bonita, a veces soportable, a veces más, más bonita, porque depende del día, son, son cosas como aprender, aprender es siempre importante para mí, entonces, sea, las lenguas, sea, los fatos que no sabía ayer, entonces, esto sí es importante, pero, en una vida muy llena, donde tenemos familia, trabajos, y cosas, ¿cómo saber lo que es importante? Entonces, creo que, los, tener pocos proyectos, es siempre saber lo que harás después, entonces, tener el próximo paso, ¿no? Entonces, por ejemplo, o, no escrito, pero, sino en la cabeza, por ejemplo, si lees un capítulo, sabes que el próximo paso es la página donde tú paró, o paraste, es aquella página, aquella página, pero, si no es tan obvio, tienes que pensar, entonces, cuando finaliza una tarea, piensas, ok, entonces, hice este trabajo, lo entregué, entonces, el próximo paso es enviar un e-mail, es estar el día martes, entregar a la profesora, el próximo paso es el próximo examen, el próximo, entonces, trazar como un, una, un camino para, donde, porque si no sabes lo que hacer, bueno, tú, tú trabajas con cocina, sabes que siempre tiene algo más, ¿no? Si no sabes qué hacer, es peligroso, ¿no? ¿Qué, y ahora qué pasa? ¿Qué pongo en este pan? Y ahora, no. Con un paso, si tú no haces, bueno, en el caso de la panadería, y la repostería, es como todo muy exacto, supongamos que en un paso te dice, debes de esta mezcla, que repose 10 minutos, y si no lo haces, el producto es algo completamente diferente, algo por experiencia, porque a veces los panes, todas las cosas me han salido mal, precisamente, si tú haces todo así, y no estás como concentrado, en las cosas que quieres hacer, o que necesitas hacer, es un completo desastre, si no lo haces conscientemente, porque me ha pasado que estoy como muy rápido, pero por no poner atención, arruino todo, entonces, más vale hacerlo calmado, a hacerlo todo rápido, ¿no? Sí, imagino que la cocina sea una tarea, una cosa de mucha concentración, ¿no? Tienes que estar presente con todo que se pasa, ¿no? Exactamente. Camila, tengo una clase ahorita, en un minuto. Muy bien, yo estaba mirando el reloj, yo sabía, entonces, quisiera decir gracias, por esta conversación muy hermosa, y hablamos en una próxima oportunidad, en la próxima vez, ¿sí? Claro que sí, un gusto Camila, un placer. Muchas gracias, hasta pronto. Fue increíble, cuando gustes, nos vemos otra vez Camila, hasta pronto. hasta pronto, chao. Chao.